la parte de la duarte bárbaro aquí hay pila de plátano pero rapa tú como tú lo tiene 15 a 15 a 10 a 10 vamos a ver y ese tigre que entró ahí parece una jaiba eso es una jaiba no es un santa cocote eso no es una jaiba ni un santa cocote es un lagartijaro que lagartija eso parece un cepillo que se empie tú eres loco mira el cuello parece una garza wey de lo mismo que podemos ayudarle de esa pendeja y se pita por su boca patrón usted que va a vender los plátanos a 10 y quien te dijo a ti que los plátanos están a 10 una menor que está allá afuera me dijo que aquí me lo venden a 10 será 10 plátanos por mil pesos a 51 a 51 huelto como te lo plátano por tu casa que a cómo están los plátanos por mi casa como lo venden por allá por tu rancho por allá por mi barrio los plátanos lo venden a dos por el peso guau a dos por el peso cállese la creta te digresía habladó la lengua la tierra más larga con chivo esto es mucha mentira suya mi niño desde caminar del presidente un solo plátano puede llegar a costar desde 50 a 100 pesos uno eso aquí en rd que tan carísimo por allá por mi casa los plátanos lo venden a dos por peso eso aquí que le quieren saque el agrio a uno es tan tal que uno va caminando y los plátanos no se le encuentra tirado en los contenidos por allá llueve plátano las 24 horas del día un aguacero de plátano lo dudas que llueva plátano que llueve plata si llueve plátano tron y usted no le pesa la lengua este tigre tiene una copeta sobre la boca este tigre más hablador que molina yo no tengo porque habla mentira por mi barrio la mata plátano crecen de ese tamaño y dan unos platanazos fuerte y gordos unos platanos azazos más grande y gordo que el huevo mío y aquí quiere venir a engañarme de un solo plátano a 50 pesos cuero su maíz se lo va a comprar con mi maíz no para no bajarnos la trompa aquí mismo si por tu casa llueve plátano que tú haces comprando plátano aquí en verdad si por tu casa llueva la plátano que tú haces aquí sí que todo se equivocando plátano preguntando el precio entonces yo me plátano por tu barrio y ahora ya se lo apago con este trapo de aquí ya fuera tú y me he hecho a correr para igual y todavía no se han ido bueno ya que usted insistieron ustedes han visto la película de deporte de un segundito aprovechen ahora y mándense que cuando me pare con un solo se mandó ese pariguayo es que yo soy la máxima escúchenme bien barcelera para su madres obsérvenme bien mírenme los plátanos aquí están a 50 pesos 1 pero a mí me lo van a vender a peso pensándolo bien ya yo no quiero plátano móvelos con brisa 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 oye 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 ay Dios mío si me ayuda voy a dejar ese tan jablador en qué lío porque yo me metí ay Dios mío ay Dios mío ay espérate pero yo tengo una tola me apunto ay Dios mío guau mató a la ñata es de verdad mató a la ñata bien hecho vaquero nada más faltará aquí sí por matar mataste a la ñata pero con lo de los plátanos no me convence aquí en el rey de no cae nieve ahora va a caer el plátano del cielo pero vamos a brindar porque acabaste con la ñata los plátanos eran a 5 pesos antes pero de cabina de él subió el gobierno los precios se dispararon a ver el plátano vale más que el oro ese tigre no quiere reprimir como una china dale para acá que te voy a desigar muévete juje que tengo que hacer una diligencia ahorita y no tengo todo el día eh 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 patrón pierro bueno que yo me liquide un traguito de nueva cena ay ven pan de papi y jugá la ñejo eh ay quita huele la celilla eh fíjate bien tú estás viendo esa calle eh sí a Binader prometió tirarle tal vez a esa calle todavía no estamos esperando y también nos prometió un cuartel de la policía lo único que nos dejó fue esta plática y como tú fuiste el único tigre que le dio de baja a la ñata te necesito como un comando para que me le dé de baja la quística anda suelta por ahí lo único que aquí no pagamos hora extra ni sueldo bálvaro pero este flow está galáctico mi loco ¿qué es lo que? eh eh señor ¿qué es lo que quiere? habla rápido que tengo la mano caliente le doy un tiro a cualquiera eh eh es un autógrafo eh eh ay disculpa de mi hijo que yo tengo lo dejo caliente déjalo rangoñé me redea donde los plátanos caen del cielo ella quiere huay ella quiere huay ella quiere huay ella quiere huay